Los Teles Amiga mía, tú ya no llores más Por ese amor que ayer te abandonó Debes olvidarlo por esas mentiras Tú debes dejarlo por su infidelidad Comprendo que duele cuando el amor Te hiere y duele mucho la soledad Recuerda amiga, que a mí me tocó Lo mismo que a ti, ella me abandonó Lloré y lloré, porque yo fracasé Y gracias a Dios, también yo lo olvidé Levante el ánimo y busca tu amor Ella su engaño pronto lo pagará No, no llores, no llores Tienes toda una vida No, no llores, no llores Olvídalo, olvídalo Olvídalo Oh, 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 oh No, no llores, no llores, no llores Amiga mía, tú ya no llores más Por ese amor que ayer te abandonó Debes olvidarlo Debes olvidarlo por esas mentiras Ella su engaño, no llores, no llores Ella su engaño pronto lo pagará No, no llores, no llores Tienes toda una vida No, no llores, no llores Olvídalo, olvídalo, olvídalo Oh, 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 oh No, no llores, no llores, no llores No, no llores, no llores, no llores El amor No llores, no llores, no llores No llores, no llores Tienes toda una vida